Bueno mirad, esto es lo que he comprado, que me lo habéis visto en la compra Y mirad Me he limpiado todas las anchovitas sin espina Las voy a poner frititas con harina esta noche, pero como no sé las que voy a gastar He limpiado todas, todas están sin la espina porque así estos chicos no me ponen pegas Y las cogeré así, de tres en tres en abanico, con harina y a la sartén Están riquísimas Bueno y ahora voy a limpiar estos chicharros Para que le pueda interesar Este vídeo es, pues porque yo sé que ahora a mucha gente no le gusta el pescado Entonces a todo el mundo no le interesará Ver este vídeo Así que igual aquí Veis, saco esta espina del lado Y ahora lo mismo, casi todos los pescados tienen la espina así a los lados Estos los voy a, los llevaré al pueblo para cenar Mañana Mira, a estos en este caso les voy a quitar la piel Pero hay veces que no hace, depende de cómo les vayas a poner Pues no les tienes que quitar la piel Mira, me ayudo de un papel de cocina para tirar de la piel Con un papel de cocina se hace muy bien ¿Veis? Ya le he quitado la piel por este lado Y ahora se la voy a quitar A ver, para que lo veáis Pues por este otro Este chicharro negro de coruña Que ahora empiezan a venir súper extra buenos La verdad que me da mucha pena Cuando veo que la, sobre todo la juventud No quiere pescado ¿Veis? Mirad que sencillo Ahora ni siquiera, si no lo quieres lavar No lo laves Porque así ya queda limpio Y a mí voy a quitar esto Porque a mí lo que me gusta de la cabeza Es el textus Y los sesitos Y así ya estaría Y ahora vamos a por el otro La misma operación Quitamos esto El chicharro negro tiene una Es muy graso, muy bueno Tiene mucho omega Y está rico, frito Escabechado Al horno Como en salsa verde Antes los ponía en salsa verde Les quitaba la espina del medio Y les ponían salsa verde Parecía Riquísimo Vamos Cogemos un papelito de estos Y lo mismo Bueno, primero sacamos Bueno, da igual Hacerlo de primero que después Veis que fácil sale la piel Y ya estaría Lo dejo ahí Y ahora lo limpio Y lo mismo Veis que mantecas tienen Estos son mantecas, esto blanco Y mirad Está por ahí el gato Le oigo Estará Oliendo al pescado Pero Mi hijo no me deja Vamos Darle nada Que ha dicho el veterinario Que no se nos ocurra Pero yo a veces No es que se lo dé Es que se me cae Y justo Él está debajo Da la casualidad Bueno, pues ahora Lo que voy a hacer Va a ser Quitarle Como al otro Esto de los ojos Y Les voy a dejar Abiertos en libro Porque no sé Si los voy a poner No sé Cómo los voy a poner Pero seguro Que o al horno O a la sartén Mirad Abro con este cuchillo Que la verdad Que no corta mucho Voy por aquí Por el caminito Veis Y aquí Que está más duro Pues le podemos dar Con una macheta Que Esta tijera La verdad Que es muy buena Si os fijáis Tengo de estas En el pueblo En Burgos En el merendero En todos los sitios Mirad Veis Y ya quedaría Así No hace falta Ni lavarle Le pasamos Un trapito De estos Para quitarle Esto Y ya estaría Damos la colita Y ahora A por el otro Juramos ya Que no haya Y al otro Por lo mismo Marcamos el caminito Para dejar Toda la espina A un lado Y luego ya Abrimos Este cuchillo La verdad Que no Yo Es que soy muy bruta Le daría aquí fuerte Y ya estaría ¿Veis? Una vez que casca La cabeza La cabeza Y así tendríamos Pues El otro Y estos los pongo A nosotros Tres Y vamos Esto está De rechupete Voy a quitarle Lo negro Esto de las faldas Y no me digáis Pero vamos Esto yo Se lo enseño A mis hijos Los pequeños Y me dicen Pa' ti Bonita Pa' ti Pero esto está Con unos ajitos A la plancha Rico no Lo siguiente Bueno Pues eso es lo que Quería enseñaros Mis chicharros Y mis anchoas Que me he limpiado Kilo y medio Kilo cuatrocientos Creo que Y solamente esto No lo voy a cocinar ahora Porque es pronto Lo dejo ya preparado Esto es lo mismo Los congelo O los dejo guardados Para mañana Ya veré Pero la anchoa La voy a dejar entera Y las que me sobren Sin freír Las pongo al ajillo Esto es todo Espero que os haya gustado